Son adornos navideños hechos a mano en torrellas, utilizando la técnica del patchwork. Convertidas en auténticas artesanas, las mujeres de la asociación Manuela Blasco trabajan a destajo para tenerlos listos y poder venderlos en un rastrillo solidario que recaudará fondos para una buena causa, ayudar a financiar la escuela de gana que dirige la monja novallera Charo Vázquez. El año pasado hicimos unas clases en invierno de patchwork normal, de patchwork con aguja. Entonces teníamos la inquietud de ayudar porque Pilar estuvo el año pasado en gana y yo conozco a la hermana que lo lleva porque fue compañera de colegio y pues nos apetecía ayudarle. Entonces pensamos que podíamos hacer un mercadillo solidario y que, no sé, pues entrando en internet vimos los trabajos, un poco lo que había y en este tema hemos sido autodidactas totalmente porque lo que hicimos era con aguja y esto es todo clavadito con alfileres. Eso ha sido. Entonces montaremos un mercadillo para el Puente de la Inmaculada y pensamos abrir para Todos Santos puesto que viene gente de fuera y bueno, pues abriremos el Día de Todos los Santos un poco pues encarándolo a la Navidad, hemos hecho las bolas, sacaremos algún peluche y algún regalico más y luego más adelante lo pondremos mejor y más despacio. Ya tienen listas un centenar de bolas de diferentes tamaños, otras tantas coronas para decorar las puertas, centros de mesa, llaveros, productos que venderán desde 6 euros que tienen detrás muchas horas de trabajo y también de ingenio porque son las propias mujeres quienes diseñan el resultado final. Primero es comprar estas bolitas más grandes, más pequeñas, distintas formas, luego dibujarlo, el dibujo que quieres, este es uno, este es otro, las otras, cada uno tiene el suyo. Luego con un cúter hay que abrirle la bolita, casi, bueno, toda la parte del dibujo. Luego coger las telas que se cortan haciendo el dibujo que lleve la bola, ves, aquí son rombos, cada una lo que lleva. Y con este o con otro punzón hay que meter así, ves, la tela por esto, por esta parte también, luego la que viene aquí, todas, hasta terminar de ponerlas todas, toda la bola. Y luego las puntas también lo que le dais otro material. Y luego hay que decorarlas, entonces estas están decorándolas ahora, después hay que, en las uniones, pasarles una pasamanería, un cordón, todo en consonancia a lo que has puesto aquí, pues esta es en dorado, pues la pasamanería va en dorado, que es en plateado, pues se pone en plateado. Decorarlas, pues lo más bonitas que sabemos. ¿Y los diseños también nos los inventáis vosotras? Nosotros, sí, sobre todo Rita. Y luego, pues al final se le pone aquí una cosilla de adorno para colgarla. Y ya está, el proceso termina. Es muy laborioso porque hay que unir todas las juntas, o sea, esta por ejemplo, ves, es donde está la unión y tiene que quedar pues muy bien para que luego puedas colocar el adorno. A nosotros se nos hace ya fáciles, pero tiene su... es muy laboriosa. La labor es laboriosa. No difícil, pero laboriosa, sí. Aunque muchas son expertas en labores, la técnica del patchwork es nueva para ellas. Colchas a ganchillo, bolillos, también hice su día, y cosas manuales que me gustan mucho. ¿Y esto del patchwork es algo nuevo para usted? Pues sí, nuevo. ¿Qué le parece? Lo que han dicho las compañeras, lo empezamos el año pasado y hemos seguido este año con esto. Aunque lo conocía y sabía, personalmente no había trabajado esta técnica. Lo que yo me he pasado mi vida enseñando de enseñante, he sido maestra, antes de jubilarme. Y a los niños les daba clases de plástica, que se decía así. Las mujeres torrellanas se reúnen en torno a la mesa de trabajo todas las tardes de lunes a jueves. Incluso tienen ya algún encargo de comercios de Tarazona que utilizarán sus adornos navideños para decorar los escaparates. Desde el ayuntamiento colaboraremos un poco con la asociación ayudando a pagar el material, porque claro, es un material caro, las telas, sobre todo las que han comprado por los motivos navideños. Entonces desde el ayuntamiento, en lugar de otro tipo de subvenciones, ayudaremos a comprar las telas y los materiales que necesitan para hacer este proyecto, que nos parece muy interesante, tanto por la finalidad solidaria que tiene como por la implicación de las propias mujeres y lo que yo supone también a nivel de sociabilidad de las propias mujeres y con las ganas que están de seguir haciendo otras cosas. El Mercadillo se celebrará en Torrellas durante el Puente de Todos los Santos, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, y también a lo largo del Puente de la Constitución del 5 al 8 de diciembre.